Lo que se va a desarrollar esta noche es un festival, vamos a dar un show en donde las nenas se van a lucir en cuanto a velocidad, en cuanto a coordinación, a baile. Lo que yo por ahí más enfoqué este año fue a que se muestren más con el baile y que lo disfruten desde esa manera, no tanto muestras de, por ejemplo, trompos, saltos y eso, porque eso sería para otro tipo de show. ¡Gracias! 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 ¿Alguien a quien agradecer? A todas las madres que la verdad me tengo que sacar el sombrero porque están al pie, me aguantan en todo, me dicen que sí a todo. Les pido un montón de cosas y sí, sí, vemos la forma y la terminan consiguiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!